Yo soy migrante, he sido migrante desde antes de nacer. Mis abuelos fueron migrantes desde Alemania a Chile, a Brasil, disculpa, españoles a Chile. Mi padre se autoexilió a Brasil, después se migraron a Chile los dos, nos tuvieron, migramos a Brasil. Después de nuevo a Chile y yo, para completar la historia, decido cuando grande ya migrar a México. Ya llevaba yo un tiempo de carrera en Chile, estaba muy contento, pero también hay un momento en la carrera de uno que uno dice, bueno, le sigo aquí en mi lugar cómodo o le hago un jaque mate a mi carrera y a mí mismo y busco algo que me haga avanzar, a dar un salto cualitativo en mi carrera. Obviamente que las primeras veces que actué, por ejemplo en la Reina del Sur, que fue lo que me abrió las puertas aquí de México, yo estaba muerto de miedo. ¿Por qué? Porque una cosa es estar como practicando y otra cosa es aplicarlo. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por estar con nosotros. Esta es su casa y hoy le quiero dar la bienvenida a un actor que hemos visto. Es un actor chileno, pero lo hemos visto en muchas series aquí en México. Lo hemos visto en La Casa de las Flores, lo hemos visto en La Reina del Sur, y es dueños del paraíso y además de hacer una carrera muy linda en su país, también la está haciendo aquí en México y me encanta la idea de poderlo tener aquí y que platique y que ustedes escuchen, porque recuerden que no deben de creer todo lo que leen y todo lo que les dicen, mejor escuchen a sus actores. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Tiago Correa. Bienvenido, mi querido Tiago. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien. Qué linda presentación, muchas gracias. Es un honor para mí estar contigo. Al contrario, mi querido Tiago, qué bueno que estás aquí. Y bueno, naces en Chile, pero luego te van a Brasil y luego pasaron tus papás todo este asunto de la dictadura, en fin. Cuéntanos. Cuéntanos, bueno, yo, claro, mi padre, mi padre estaba en Chile y viene la dictadura y él se autoexile a Brasil y ahí conoce a mi madre, que es brasilera. Y hacen el romance, los tres años de novios y se regresan a Chile, se casan, tienen a mi hermana, que es mi hermana mayor, que se llama Itasí, y luego me tienen a mí. Pero seguían la dictadura en Chile. Qué fuerte. Y mi padre nunca logró mucho, no tenía fin con ninguno con la dictadura. Y mi madre, por su parte, es una artista plástica muy potente en Brasil. Entonces tampoco nunca se encontró bien en un país con dictadura. Brasil venía saliendo de una dictadura. Entonces ya nos regresamos a Brasil y yo hice toda mi niñez hasta los nueve años en Brasil en una pequeña caleta de pescadores en una isla que es la capital de un estado que se llama Santa Catarina y la ciudad se llama Florianópolis. Entonces mi vida de chiquito siempre fue en playa, descalzo, con mi zunga, arriba de los árboles, y ya a los nueve años ellos se separan y nos vamos con mi padre, mi hermana y yo a vivir a Chile. Y ahí hago escuela, mi vida normal, mi carrera de actuación y ya. Y hoy estoy aquí. Ahora bien, me imagino que hablas en tus portugués. Hablo portugués. Y español. Y español. ¿Y cómo te quitaste el acento, Tejo? Porque yo te veo en tus trabajos y no se te nota que el chileno... De hecho yo pensé que eras mexicano. ¿Es en serio? Te lo juro. Bueno, eso es un muy buen halago para mí. No sabes cómo yo trabajé porque además, tú sabes, el chileno... Has estado con chilenos, has entrevistado a Beto, por ejemplo, pero no es un acento, es un idioma completamente diferente. Totalmente diferente. Entonces es muy difícil sacárselo también. Yo creo que tuve suerte, como yo tenía dos idiomas, tenía mejor oído y tenía más capacidad de mover, de cambiar dónde ponía la lengua entre el portugués y el castellano. Entonces, claro, yo recuerdo que fui con mi profesor de acento, el primero que tuve aquí en México, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes muy buen oído. Vamos a trabajar para no ser solamente el neutro, sino que el mexicano. Y yo, como buen migrante, a lo que venga, ¿no? Entonces yo había emigrado recién aquí a México y me eché un año entrenando tres veces por semana, tres horas, mañana y tarde con él. Y entonces ya él me agarró de... Me apapachó. Entonces cuando él tenía que hacer coaching a otros actores en otros proyectos, me llevaba a mí. Y entonces me hacía hacer de sparring en sus procesos con los otros actores y actrices. Entonces yo creo que fue como un intensivo muy grande por un año. Pero recuerdo que me dolía la lengua. ¿A poco? Porque claro, lo tienes que cambiar. Pero a mí me parecía fascinante esto de que el ser humano tiene esa capacidad de aprendizaje muy fuerte. O sea, si realmente tienes ganas y es importante para ti, puedes cambiar un idioma, puedes aprender otro idioma, el acento. Y fue maravilloso. Obviamente que las primeras veces que actué, por ejemplo, en la Reina del Sur, que fue lo que me abrió las puertas aquí de México, yo estaba muerto de miedo. ¿Por qué? Porque una cosa es estar como practicando y otra cosa es... Aplicarlo. Aplicarlo. Y el nervio y cuando se conecta con la emoción, ¿no? Una cosa es cuando tú estás... No sé, yo hacía el ejercicio, siempre lo cuento y es... Medía mi avance en los taxis y en los Ubers. ¿Cuánto se tardaban ellos en darse cuenta de que yo no era mexicano? Y me decía, ¿y usted dónde es? Entonces al comienzo era de, hola, ¿usted dónde es? Y yo así... Y ya... No me salió. No me salió. Y recuerdo que después de varios meses me bajó de un Uber y sin que él me haya preguntado. Y yo te juro que estaba tan feliz, tan, tan feliz. Esas pequeñas cositas que a uno lo hace feliz en el proceso de la carrera de uno. Sí, porque además el acento de los mexicanos es más limpio, aunque es cantadito. Pero es más limpio que un argentino, que un chileno, que un colombiano. Claro, claro. Y eso es lo primero que a uno le cuesta como chileno, es sacarse el cantado de uno, la melodía, ¿no? E irse a ese neutro, que el mexicano está muy parecido al neutro. Obviamente que hay unas intonaciones, pero es... En el fondo te dicen, bájale, 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 bájale. Porque uno está... Y el chileno que va siempre para arriba. Qué bueno que no has ido a Veracruz, así, ¿no? Bueno, ¿cómo es este proceso, Tiago, de dejar tu país, de dejar Chile y decidir venir a México? ¿Por qué eliges México y cómo fue este proceso hasta llegar a la Reina del Sur? Lo elegí porque ya llevaba yo un tiempo de carrera en Chile. Estaba muy contento, pero también había un... Hay un momento en la carrera de uno que uno dice, bueno, le sigo aquí en mi lugar cómodo o le hago un jaque mate a mi carrera y a mí mismo y busco algo que me haga avanzar, a dar un salto cualitativo en mi carrera. Y yo estaba en eso y me llega una invitación para ir a hacer un proyecto con Telemundo, una coproducción con un canal chileno a Miami. Y cuando voy para allá digo, claro, esto es lo que yo quiero. Yo quiero salir de Chile, poder tener otros roces con actores de otros países, que me enseñen otras cosas, otros puntos de vista de la industria. Y ahí tuve el apoyo de dos grandes amigos que fueron súper responsables de que yo esté hoy, por hoy aquí, que es Chema Torres y Kay del Castillo. Que me dijeron, los dos me agarraron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te tienes que ir a México ya, eres muy buen actor, te va a ir bien y en Chile no te va a conocer nadie nunca. Bueno, lo que pasa es que son diferentes países y México es como la puerta. Yo les decía eso. Entonces, claro, yo me entusiasmé y dije, claro, es el momento de dar un salto cualitativo en mi carrera. Yo tenía dos grandes opciones, tres, Estados Unidos, pero me era muy duro ir a hacer de, de, de atender un café después de toda una carrera que yo estaba haciendo en, sin ofender, respeto el trabajo, el trabajo es maravilloso, cual sea. Sí, pero bueno. Pero bueno, yo quería actuar, yo quería crear, yo quería contar historias, entonces era ese, lo descarté. Brasil, Brasil es un medio muy cerrado y México es el corazón de la industria en Latinoamérica. Y sí es que también de Iberoamérica, es donde más se hace, es el valor de producción, es donde es, para mí es de alta calidad. Y dije, pues bueno, ese desafío sí que está bueno. Entonces fue como todas las cosas se unieron en un momento preciso, como todo en la vida. Y dije, voy a, voy a probar un mes en México para ver qué tal. Porque ya sabes que hay un, un prejuicio muy grande en Sudamérica con México. Un prejuicio que no es cierto, por lo demás. Entonces te lavan la cabeza la familia, los amigos, por qué México, qué, la violencia, no sé cuánto. Y dije, bueno, me voy a probar un mes. Y me fui a, me vine acá y me enamoré, pero perdidamente la ciudad. Y dije, yo regreso. Tenía dos años de trabajo fijo. Los terminé, vendí todo lo que tenía. Y fui un migrante más latinoamericano en esta época que hay tanta migración. Y me vine para acá y claro, con, a tocar puertas. Fue un proceso muy bonito. En que menos yo tenía un colchón de ahorros. Como para vivir tranquilo un año. Y hasta que un día, claro, recuerdo que hago una película. Lo primero que hago fue una película súper, cine, arte. Cine, arte. Que no tiene tanto viaje. Que estuvo en un festival de, ¿en cuál festival estuvo? Uy, no recuerdo. Pero luego, luego me sale, me sale la reina. Y la reina realmente fue lo que me permitió ir conociendo más gente. La industria. Y abrir, fue un parteaguas así muy, muy fuerte en mi carrera aquí en México. Y luego, luego es picar piedra. Y avanzar poco a poco, poco a poco. Y he tenido, la verdad que he tenido, he tenido mucha, mucha suerte. Y la he logrado como también abrazar y hacerme cargo de esa. Y ha sido un proceso muy lindo. Y estoy muy contento aquí en México. Ahora bien, estás haciendo Sky Rojo. Sí. Que es, bueno, que tu papel es bastante fuerte. Pero a mí lo que me llamó la atención es todo lo que, las vidas que estudiaste para poder desarrollar ese papel. Sí, es que yo soy súper net. Cuéntanos, cuéntanos. Soy súper net. Soy súper net. Y claro, a mí me llegó el libreto. Yo dije, empecé a leerlo. Entonces decía, sicario latinoamericano, perfecto. Empezaba a leer el libreto y me daba cuenta que él tenía textos como, yo soy un artista de la muerte. Yo cuando mato hago arte. O tenía otros textos como, oye, si vamos a matar, no disparemos. Hagamos algo que sea más lindo. Y decía, este no es un sicario, sicario. Este tiene que tener una psicopatía muy fuerte detrás. Entonces recuerdo que agarré los libretos y se los envié a un amigo mío que es psiquiatra muy, 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 muy talentoso. Y él me dio el perfil psicológico. Y claro, me decía, psicópata, total, me decía. Entonces me mandó muchos textos para leer. Y después me fui a ver todos los documentales que habían sobre asesinos seriales. Y me eché ahí dos semanas, hasta las seis de la mañana, cinco de la mañana, viendo todo eso. Y hasta que al final dije, por el perfil del personaje y lo que me parecía interesante, agarré a Ted Bundy, que era perverso, pero era encantador. Entonces yo decía que para la ficción eso funciona mucho. Que no va a ser el malo, 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 sino que va a ser un encantador que es un perverso. Y ahí lo estudié, lo estudié, lo estudié todo su caso, todos sus documentales que hay, hay muchísima. Y después ya fui a hacer un juego de, siempre lo cuento, que era esconderme de mi mujer, de mi novia, en la casa y perseguirla sin que se diera cuenta. Hasta que ella me dijo, oye, ya está. ¿Y si la espantaste? Muchísimas veces. En las diez veces, por lo menos. Porque ella trabaja contigo. Ella, sí, ella es Jenny Prado, ella es la cubana también en Skyrof. Y ella me puso un páraleo y me dijo, ya, está bueno. A la décima vez que la asusté. Ya de sustos te meto un balazo, ¿no? Exacto. No, 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 no. Y ya yo entonces dije, oye, ¿y con quién sigo practicando? Hasta que un día en el metro digo, la voy a comenzar a seguir a ella. ¿Y te metiste al metro y todo? No, al metro siempre. ¿Andas en metro? Sí. Bueno, no era aquí, era en Madrid. Bueno, pero. Es un poco más tranquilo, pero sí me gusta mucho. Me parece que el metro siempre, para mí siempre ha sido el mejor sistema de transporte público. En todas las ciudades, ¿no? Y ahí comencé a seguir a personas en las calles como, lo hice como, bueno, casi un mes entero. No todos los días, obviamente. No, pues si no te ibas a comer. Pero sí me hacía el ejercicio de seguirla 15 minutos, media hora, y entendí un poco la, esa necesidad como de cacería que tienen estas personas. Y eso fue un poco el trabajo que hice yo para llegar a ese personaje que sin duda para mí ha sido uno de los personajes más difíciles emocionalmente, psicológicamente y más oscuros de dónde entrar, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles han sido los papeles que tú mencionabas hacer? Una palabra desafiantes que has tenido. Desafiantes fue, este fue el de Darwin, fue muy desafiante. Hay otro que hice en una serie en Chile que también fue muy interesante todo el proceso. Es una serie que escribió un director, actor, novelista chileno que tiene una trilogía de un libro maravilloso que se trata de, es un policial negro. Y es un policía antinarcótico, existencialista y adicto a las drogas. Entonces, wow, era también muy duro ese personaje. Y lo bueno es que ahí yo tenía los tres libros, entonces leí varias veces los tres libros y tenía un gran director que también me llevó. Pero ese trabajo para mí fue muy desafiante porque además la novela un 60% sucede en la cabeza de él. Entonces había muchas voces en off, entonces yo tenía que decir muchas cosas con los ojos, con el no decir. Entonces también fue un aprendizaje muy bonito de actuación. Y estuve nominado a muchos premios en Latinoamérica con esa serie. Es muy linda, se llama Tira, que significa policía en chileno. ¿Ves que es otro idioma? Ahí viene la tira. ¿Aquí también? Sí. Ándale, qué bueno. Aquí viene la tira. Ahora, la Casa de las Flores. Casa de las Flores. ¿Y el papel que hiciste en la Casa de las Flores? Eso fue un, también fue un súper desafío porque yo decía, es primera vez que voy a hacer un papel que ya fue creado por otro actor. Entonces yo no tenía, al comienzo me sentía con muy poca libertad de crear. Y dije, bueno, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y recuerdo a la película de Cantinflas. Y digo, ¿quién hizo ese, quién coachó a Jainada en esta película? Y me dan el nombre de Hortos. Entonces, y me consiguen el número y le escribo. Digo, necesito hablar contigo, soy actor. Le marco y me dice, le digo, necesito ser igual Arturo Ríos, pero cuando joven, le digo. Y me dice, carnal, pero qué bueno que no sé qué, vente a mi casa, vente mañana. Y ahí hicimos todo un trabajo muy lindo, que Hortos es maravilloso, que era asemejarme a Arturo Ríos y después rejuvenecerlo. Entonces ahí sí me eché todas las películas de Arturo, todas las entrevistas que encontraba por todas partes, de cuando joven, de aquí y de allá. Y también fue un trabajo muy lindo de make-up y de pelo, porque claro, Arturo tiene mucho pelo y chinito. Y yo soy lacio, entonces ya me, la primera vez que yo sentía lo que ustedes sienten de que se te cae el cabello con las tenazas estas que son durísimas. Y yo decía, ahora las entiendo, va. Y me pegaban barba, porque Arturo también es muy barbón. Y recuerdo que estábamos haciendo la primera escena que yo tenía ahí en Casa de las Flores. Y entonces, acción, corten. Y recuerdo que se me acercó Manolo y me dijo, oye, eres igual a él, eres igual a él. Y yo dije, wow, qué bueno, lo logramos. Eso es lo lindo que tiene el trabajo de nosotros también. Ahora, ¿qué opinas de las narcoseries, Tiago? Porque creo que ya están como pasando de... Yo creo que cumplieron su ciclo, ¿no? Cumplieron su ciclo, cumplieron su rol. Creo que hasta ahora me atrevería a decir que la única que ha entendido eso es La Reina del Sur. Porque en esta tercera temporada, no sé si la viste o viste algo, ya hace un salto a otro género, a un thriller político. Ya no tiene que ver con la narcoserie. Aunque su inicio y su origen es una narcoserie, ya entendió que no podemos seguir hablando de esto. Y también ya se desgastó lo que teníamos que hacer nosotros desde la comunicación con ese tipo de contenidos. Que era ponerlos sobre la mesa y existen. Pero yo creo que ya estuvo. Yo tampoco soy tan fan de hacer héroes de personas que para mí no lo son. Y son complicados. Porque son temas que destruyen familias, que destruyen personas. Y eso es duro. Entonces creo que ya cumplió su ciclo y está bien. ¿Cuáles serían, porque me imagino que cuando te ofrecen alguno o casteas para algún personaje, ¿cuáles serían los personajes que no podrías hacer nunca? No, no, no tengo, ¿eh? O no me ha llegado todavía uno que yo diga, ay, no. Hay personajes que yo me pondría en duda, como un violador. De niños, por ejemplo. Pederasta. Un pederasta. Pero no lo sé. Porque también yo tengo tal fascinación por la interpretación que me parece interesante también ponerte en ese lugar. Lograr interpretar eso. Si no lo haría, si es que ese personaje, además, tiene un... La película o la serie o el proyecto está engrandeciendo el acto. Ahí sí, o banalizando el acto. Ahí sí yo digo, oye, ¿sabes qué? No. Pero si lo está poniendo sobre la mesa para que nosotros y la sociedad discutamos sobre ese tema, vale. Me echo el desafío. Eso en principio. No tengo uno que diga, no, no, no. Hasta Pinochet lo haría. Lo haría en una comedia negra. No, qué bárbaro. Para poder leerme de él. Bueno, y por ejemplo, te he visto en un papel, por ejemplo, las escenas de intimidad, ya sea con hombre o con mujer. Es difícil, creo, para un actor. Es muy difícil. Es divertido. ¿Qué es más difícil, hacerlo con un compañero o con una compañera? Hacer este tipo de escenas. Buah. Yo creo, para mí, con un compañero. Porque es como doblemente raro. Porque son... Es divertido porque la gente en la calle te dice, ah, oye, te diste un beso con no sé quién, te vi en la serie allá, uy, qué rico. Y tú dices, rico no, no, no está rico. Porque es algo íntimo que tú lo haces con tu pareja. Y ahí sí funciona, y ahí sí es rico. Pues sí, porque es tu pareja. Claro, pero ahí, como que alguien que tú no conoces, que no tiene esa intimidad, sobre todo también yo siento que ahora está cambiando, pero muchos años, sobre todo cuando mis inicios de carrera, yo veía a la mujer, a la actriz, muy desprotegida en el ser, donde la cámara se ponía para sabrociar a la mujer. Entonces, era como una especie de... yo solo estaba preocupado en cómo te cubro. ¿Te parece que ponga el brazo aquí y así te tapamos un poco más y no sé qué? Y me obsesionaba con que ella estuviera cómoda, porque sentía que todo era para erotizar a la mujer dentro de la ficción. Eso ha ido cambiando mucho, menos mal, y eso está muy positivo. Pero con una mujer se me hace más normal por mi tendencia de género. Pero con un hombre ya me... obviamente que me choca, me he hecho... lo hice en una serie y menos mal que el otro actor era un tremendo actor chileno, muy amigo también, y lo tomamos con mucho profesionalismo, pero sí me costó más. Y ninguno de los dos son gays, obviamente. No, ninguno de los dos éramos gays. Eso es lo más difícil. Claro. Claro, porque si somos gays, si fuera gay y me gustara el otro actor, claro, sería más emocionante. O sería más fácil. O sería más fácil. Ahora bien, te he visto en los promocionales que hacen en Telemundo que hablas respecto a la diversidad. ¿Tú qué opinas de la diversidad, Tiago? Yo soy un... ¿Cómo decirlo? Yo soy un fan de todo el movimiento que está sucediendo hoy por hoy en nuestro planeta. Es maravilloso que haya una aceptación a la diversidad de género, racial, social, socioeconómica. Yo creo que son como fronteras que nos hemos ido poniendo nosotros como socialmente y que nos alejan como personas. ¡Ay, qué cosa más linda! Se llama Fresa. ¿Y es niña? ¿Fresa? Dile hola a Tiago, me llamo Fresa. Hoy Fresa, ¿cómo estás? Yo me la voy a poner aquí un poquito. ¡Ay, qué cosa más linda! Oye, y eso, a mí me gusta muchísimo, yo siempre apoyo mucho, tengo muchos amigos que son, que tienen géneros diferentes, y creo que no es algo a juzgar, no es algo a tener un prejuicio, más bien hay que abrazarlo y aprender de ello. Y a respetar. Y a respetar. Yo creo que te quiere a ti, ¿viste? ¡Claro! Es su mami. Es su madre. Y eso como lo de género, me parece muy importante eso. Después hay una cosa que tiene que ver con mi historia de vida, ¿no? Que es que yo soy migrante, he sido migrante desde antes de nacer. Mis abuelos fueron migrantes desde Alemania a Chile, a Brasil, disculpa. Españoles a Chile, mi padre se autoexilió a Brasil, después se emigraron a Chile los dos, nos tuvieron, emigramos a Brasil, después de nuevo a Chile, y yo, para completar la historia, decido cuando grande ya, migrar a México. Entonces, esa diversidad la tengo en mi historia de vida, y creo muy importante a nivel de país, ¿no? También abrazar al migrante. Obviamente que no a cual, o sea, hay que tener medidas de políticas, de gobierno, de cómo aceptar, cómo hacer la revisión, eso sí, está perfecto. Pero siento que esa diversidad enriquece a los países y a las sociedades. Lo pone sabroso lo que ha sucedido, por ejemplo, en mi país, en Chile, con la llegada de los colombianos, ecuatorianos, haitianos, argentinos, que antes no habían. Yo cuando llegué a Chile no había gente de color. Sí, en Brasil, yo estaba acostumbrado, pero llego a Chile y solo eran blancos. Y comenzaron a llegar con eso y se puso mucho más interesante la vida, más sabrosa, había más diversidad de música, de comida, culturales. Culturas, enriqueció el contenido de escritura, de teatro. O sea, esa diversidad yo siento que son como los condimentos de una buena cena. ¿Y no te arrepientes de no haber sido futbolista? Sí, sí. Cuando veo como a Messi le llega una oferta de no sé cuántos millones de dólares, de euros, yo digo que claro, ahí sí. Sí, porque además a ti te latía y te gusta el fútbol. Sí, me gusta mucho el fútbol. Y era, obviamente, como todo niño brasilero, era lo que uno quiere ser. Futbolista es lo que todo niño brasilero quiere ser. Y yo jugaba todo el santo día fútbol en la playa. O sea, yo llegaba del colegio en camión y de ahí a mi casa había que caminar como cuatro kilómetros. Entonces yo me quedaba en la playa donde llegaba el camión y ahí me quedaba jugando fútbol hasta que yo llegaba como a las 6, 7, mi mamá o papá bocinando. Y bueno, vámonos. Y claro, es lo que yo quería hacer. Llego a Chile, termino jugando básquetbol. Jugué básquetbol profesionalmente. Bueno, en inferiores. Muchos años. Pero cuando fui entrando a la danza, como a los 14 años, me empecé a enamorar del escenario. Bailete contemporáneo, tango. Y ahí eso me fue conquistando. El momento de decidir fue, pues parece que iba a ser teatro mejor. Y hoy por hoy amo tanto mi oficio que no me arrepiento de ser futbolista. A no ser por esos contratos millonarios que ellos tienen. Ahora bien, tú en algún momento me diste que el éxito o la fama iba a traer de la mano también a los medios de comunicación, a dejar de tener una vida privada, a que otras personas puedan hablar de tu vida privada. O que armas un escándalo, como ahora que estuviste en España y que te pusiste falda. Pero eso no es un escándalo, ¿así? Ah, bueno. Para diferentes culturas, sí. No tenía la menor idea. ¿Tú fuiste a la, cómo se llama la revista? A la... ¿De qué estaba Alejandro Sanz también ahí en la...? Era... ¿En Choir o...? En Choir. En Choir. En Choir, claro. Y fui y... Y es que esa historia también es divertida porque... Mi manager me consiguió una marca para vestirme para la... Para la alfombra roja. Y yo voy y veo... Hay un montón de trajes y no había ningún traje que me gustaba. Y había una falda que estaba ahí y que me hacía como ojitos. Y yo miraba los trajes y decía, no, va a ver este. Y me quedaba grande. Este, no, me quedaba chico. Y de repente me digo, ¿y me puedo probar la falda? Y él me dice, claro, es de la colección anterior. Salían todos los hombres... ¿De qué diseñador? De García Madrid. Entonces, la temporada pasada fue... Todos los trajes fueron con falda. Y dije, wow, qué lindo. Ahí me lo pongo. Increíble. Y en ese momento iba entrando mi... Mi novia, Gianni, y me dice... Papi, como me dice siempre, como una cubana. Oye, papi, eso está increíble, chico. Y me dice, ¿en serio? Vale, perfecto. Entonces, vamos con falda. Y así, bueno, me fui y me puse ahí todo de negro. Y ella me dijo, entonces yo voy de traje. Y se fue ella a buscar un traje. Ella se fue de traje. Yo fui de falda. Y eso yo creo que fue lo lindo. Porque era como... No nos importa realmente definir el género. Porque nos amamos y aquí estamos los dos. Y todo bien. Y apapachado. Pero claro, son cosas que... Que es muy linda tu pregunta. Porque uno cuando arranca esta carrera, a no ser que tu familia haya estado inserta en esto, mi familia no lo estaba. Eran políticos o manes. Sí, habían por algunos políticos, pero eran sociólogos, no sé qué, no sé qué. Nunca metido en la televisión como espectáculo. Entonces, yo fui el primero en mi familia. Llego ahí y no tenía idea lo que era que tu vida se abriera a ese nivel. Entonces, no. Al comienzo sí fue... Te digo, Vara, fue como... No, no estoy entendiendo nada de esto. No estoy entendiendo las fotos así de... Oye, y como... Oye, ¿y esto? Perdón, no, no lo quiero. Y después, yo siento que hay un momento en que uno dice... Ok, me lo voy a tomar con humor. Y ahí comienza realmente la madurez de un artista dentro de la industria de entretenimiento. Te relajas. Y por otro lado, yo también siempre he dicho eso. Cariño de la gente hacia tu trabajo. Si a un medio o a ellos le interesa tu vida es porque están... Tienen cariño a tu trabajo, a cómo has hecho las cosas. Y por eso yo siempre agradezco cuando vienen a pedirme una foto o hablar conmigo. Es como tan rico porque es cariño que te están entregando. Ahora, tu actual novia... Es que hay varias declaraciones declaraciones de parejas anteriores que has tenido. Que publican blogs. Todas mentiras, Mar. Todas... No, no. Que les has puesto el cuerno y que eres el todas mía. Ay, no estoy. Que así son a quien mejor el todas mía. El todas mía. Es bueno. ¿Cómo lo tomas? Porque es... Al ser una persona pública, ser una figura pública y de repente que salga el pasado y que te empiece a brincar y dices, ¿cómo lo resuelves? Sobre todo en esta cuestión de parejas. O sea, tú dices, ¿con mi actual pareja cuando aparece todo lo demás? ¿O tú solito como actor? Yo... Sí. Yo solito, la verdad es que soy... No me gusta. O sea, cuando se trata de... ¿Es que estuviste casado una vez? Estuve casado una vez con una gran persona que es Ignacia Lamán, que es una actriz chilena. Duramos muy poco. Pero la boda estuvo muy buena. No, bueno. Si tuviste fiestota, por lo menos. Y no, lo que yo... O sea, a mí mi vida privada es algo que yo respeto mucho. Entiendo que hay un morbo desde el otro lado y que se quieren meter, pero yo siempre, para mí, es como si quieres hablar de esto, te vas a encontrar con un silencio. Porque es mi... Es mi vida privada. Y lo que digan las otras personas, claro, está filtrada por tantas cosas. Porque el que dijo que el que dijo que el que dijo... Yo escuché a alguien que dijo. Entonces comienza una fantasía que después uno la lee o la escucha y dice... Bueno, esto sí puede haber sido verdad. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y al final, lo que realmente importa para mí es el one-on-one con tu pareja o con los tuyos, tus amigos, la gente que está cerca tuyo en tu carrera y en tu vida. Oye, ¿te gustaría tener hijos? Me encantaría. ¿A poco? Sí. ¿Y luego? Y luego yo ya estoy, yo estoy ya... Nah. Yo feliz, yo feliz. Yo ya tengo cuarenta y... ¿Qué? Cuarenta y un años. Y creo que ya la... O sea, yo siento el cuerpo como que me pide, oye... Un baby. Un baby. De repente veo en la calle un bebé y estoy babeando y estoy haciéndole gracias y después miro a Yanni. Yanni también está en lo mismo, pero también... Tener un bebé para una actriz es mucho más complicado que para un actor. O sea, obviamente. Y Yanni inició su carrera tarde, entonces, hoy por hoy es como un anhelo de los dos, pero también estamos viendo cómo va avanzando la carrera, pero yo feliz. Yo tendría... varios. Pero con dos me... ¿Con dos te quedas bien? Sí, con dos me quedo bien. ¿Y por qué no tuviste hijos antes, Tiago? Porque yo siento que la vida es muy sabia y me hicieron un parote ahí. Esa es la verdad. Porque siento que yo no estaba preparado realmente, yo no estaba listo para ser... Bueno, uno nunca está listo para ser papá, creo, pero no era mi momento y las veces que tuve la intención, lo conversé con mis parejas y siempre fue de hoy no, creo que todavía no. Llegábamos a un acuerdo. Entonces fue... Siempre fue como muy naturalmente no se daba. Y... Y bueno, a ver cuándo se da. Si no, mientras tanto, las mascotas hacen mucho... ¿A poco tienes? ¿Cuántas mascotas tienes? Ahora no tengo ninguna, pero yo fui muy perrero. Cuando me vine a México, dejé de tener mascota porque yo tenía una vida al comienzo. Es que migrar es su rollo. Entonces, yo vivía de un departamento a otro, vivía en uno un tiempo. Entonces decía, no puedo tener yo hoy por ahora una mascota. Pero antes, en Chile, tenía dos perrotas así grandes. grandes, grandes, grandes. Y gatos toda mi vida también. Soy súper animal, animalero. Bueno, ¿y ya tiene la nacionalidad mexicana? ¿Todavía no? Tengo el... Este año logré la permanencia definitiva. O sea, la residencia permanente. Eso es. Y... Así que soy en cierta manera mexicano. Ahora puedo postular a la nacionalidad. ¿Y te vas a nacionalizar? No sé todavía. No sé todavía. No sé, porque ya tengo muchas nacionalidades. Y digo, voy a ser como un papurrí de el tutti-frutti. Tengo la brasilera, la alemana, la chilena, tendría que tener la mexicana también. ¿Y la alemana por qué? ¿Ah? ¿Y la alemana por qué? Por mis abuelos. Ellos llegaron escapando de la guerra a Brasil, al sur de Brasil. Ah. Ahora, tengo entendido, Teago, que eres un hombre que dice las cosas así, tal y como son, como suenan, como van. ¿No te causa de alguna manera problemas al decir las cosas como las estás sintiendo? Yo creo que tú sabes de eso, porque creo que tú también eres parecido en ese sentido. A veces no. A veces no. Es que depende de quién le tengas que decir. Sí, yo, a veces me ha causado problemas, sí, algunas veces, no sé, hay muchas veces que yo salgo de una situación y digo, híjole, no debería haber sido tan sincero. Pero me gusta, al final de todo, sumando y restando, me gusta porque siento que voy más tranquilo por la vida. no tengo que estar tapando hoyos y agujeros de mentiras o falsas opiniones que di. Y quien quiera estar con uno, va a estar así. Digo, no de pareja necesariamente, sino que tus compañeros de trabajo, tu familia creativa, tu amigo, te va a respetar por eso. Entonces, en ese sentido, yo prefiero irme de frente que ir dando las vueltas. Es más fácil, se ahorra tiempo y mucha energía. Ahora bien, ¿tú crees en el destino o en la suerte, Tiago? De acuerdo a lo que has vivido a tu carrera que va en franco crecimiento, ¿crees en el destino o crees en la suerte? Yo encuentro en el destino, en el destino. La suerte es un ingrediente del destino. Que la suerte, yo siento que es momentos en esta imagen tan conocida de ese caballo que uno tiene que montar y que pasa corriendo al frente tuyo. Esa es la suerte para mí. Algunas veces te subes y eso era tu destino. Pero yo creo mucho en el destino y en que hay un gran camino que uno tiene que recorrer y que uno a veces se desvía porque no está tan claro o porque te tientas de algunas otras cosas. Pero sí creo en el destino y quiero creer en el destino también. Digo, no, eso está destinado para mí. ¿Qué piensas que está destinado para ti? Pues contar historias, ser alguien que aporte a nivel de contenido en Latinoamérica y es hacia allá donde yo estoy enfocado en caminar, tanto sea como actor, como director, como productor. Es lo que me apasiona es contar historias, es poder poner temáticas sobre la mesa en una sociedad que aunque sean picosas y molesten un poco, son necesarias y a mí me gusta, me gusta esa provocación, me gusta mucho. ¿Qué tipo de temáticas, Diego? Hay varias que tú dijiste, los géneros hoy por hoy, la migración es un tema que a mí me gusta muchísimo y que me debo a eso, no es una cosa nada más porque me gusta, es que mi familia ha sido migrante desde mucho tiempo, entonces hay un rol que yo tengo que cumplir con eso que es hablar de eso y hoy por hoy donde las fronteras se han ido desdibujando uno con las tecnologías y después porque se normalizó la migración, creo que regular eso para que el migrante tenga derechos sólidos en cada país es un tema que a mí me gusta mucho. Hay otros temas como que por historia también familiares a mí me hace mucho sentido y me gusta trabajar que tienen que ver con la con la salud mental también creo que es una enfermedad contemporánea que ya se destapó siempre la hubo pero hoy por hoy ya es después de pandemia ya es como todas estas personas se están suicidando solamente porque no tienen apoyo es como hay que hacer algo hay que hacer algo y ahí además hay varias otras también el ponerse en lugar de uno ahora voy a hacer una obra de teatro este año que la dirijo va a estar Raúl Méndez ahí conmigo como protagonista que es un gran amigo mío y que lo quiero mucho además de ser un tremendo actor y habla justamente eso la van a poner aquí en Ciudad de México en Ciudad de México en agosto habla del del perdón y de la capacidad de pedir y dar perdón y de ponerse en el lugar de otro eso es y está anclado el envase es es el conflicto entre Israel y Palestina pero que no importa tanto sino que importa lo que uno pierde lo que pierde el ser humano las personas dentro de esos tipos de conflictos como en Rusia con con Ucrania con Ucrania como el narco en México como las dictaduras en Latinoamérica siempre hay ese ese tú eres de allá yo soy de aquí pues a ver pongamos en el lugar del otro ¿no? ¿qué perdí yo? ¿qué perdiste tú? oye pues es muy buen tema es muy linda es muy linda ¿cuántos personajes son en la obra? son son seis personajes ¿varones todo? no son son dos mujeres y cuatro hombres la protagonista es una mujer que es un caso real está basado en un documental de una una chica de Israel que a sus 40 años decide ir a la cárcel a entrevistarse con aquel que mató a su mejor amiga en un atentado en un camión y decir necesito perdonarte déjame déjame poder perdonarte y ahí comienza la obra oye pues va a estar muy bien sí es muy linda y además de la obra de teatro ¿qué más tienes ahí? viene una sorpresa de una serie que estoy muy contento que es un proyecto que yo quería quería algo así cuando te llega eso y recuerdo que llegó el casting y dije yo quiero esto lo quiero lo quiero lo quiero ya hice el casting y obviamente te olvidas de eso porque si no la frustración del no es demasiado dura empieza toda esa esa locura interna de la actriz y la actora pero bueno está eso arranco ahora el próximo mes y también abrí una productora de contenido con Christian Tapa no sé si lo conoces no actor México colombiano y ahí estamos haciendo contenidos estaba en La Reina del Sur es un es un gran actor y bueno y eso tenemos varios proyectos que ha sido una locura para mí eso porque yo había sido productor de teatro en Chile había dirigido un festival de teatro también en Chile que es donde yo vengo que es muy teatro pero producir salir a buscar el el cliente y todo eso ha sido un aprendizaje súper lindo de este es un fue por la pandemia que digo yo yo estoy de actor no estoy haciendo nada híjole pero quiero contar historias entonces me puse a escribir y así comenzó y se formó Wannabe Films que es jugando con el Wannabe pero mal escrito así claro con G Wannabe Films y final Y pues muy bien Tiago súper bien y bueno y qué le dirías a tus seguidores qué qué mensaje les enviarías que que soñar que soñar se se hace con los ojos abiertos y que nadie tiene la posibilidad de de hacer que ese sueño tuyo se cumple porque es tuyo y depende de uno y de las fuerzas y el amor que uno se ponga en eso y y nada eso y agradecerte a ti que ha sido muy rica esta conversa pero ya tendrás que regresar a platicarnos de la obra de teatro para que vayan a verte y vayan a ver a Raúl y vayan a ver a muchos actores que de repente pues es es difícil verlos así en teatro es rico bueno es difícil pero es tan rico cuando uno ve a un actor que no le gusta en teatro uno queda así el teatro tiene una magia como dicen los franceses un arte vivo si claro que es ahí en presente uno queda así guau guau que bueno y te felicito además y te va a llegar la invitación primero vas a tener que ir a ver la obra claro que vamos a ir la criticamos aquí entre tú y yo ya está ya está te hago muchísimas gracias algo que quieras agregar no nada que cualquier cosa yo siempre estoy en mis redes sociales que son que son en instagram que es la que más uso es tiago rodrigo correa y ya y ya muy bien muchísimas gracias tiago gracias por estar aquí muchas gracias que rico no y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está tiago correa aquí en casa de mara gracias hasta la próxima casa de mara casa de mara casa de mara ooo 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 o